1, 2, 3, 1, 2, 1 Paloma desmemoriada aprende a pasar tu vida Paloma desmemoriada aprende a pasar tu vida Ahora ya no hay quien te traiga pajitas para tu nido Ahora ya no hay quien te traiga pajitas para tu nido Mala suerte palomita lastima llorar no puedo Mala suerte palomita lastima llorar no puedo Tu misma tienes la dicha de encontrarte en la desdicha Tu misma tienes la dicha de encontrarte en la desdicha Ay palomita tu sabes tu misma tienes la culpa Así es Luchito uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que lo pierde Así bailamos en los bellos parajes de cabana Cadena donde me arrastras destino donde me llevas Cadena donde me arrastras destino donde me llevas Cadena será la tumba destino será la muerte Cadena será la tumba destino será la muerte Diciéndote estoy cantando Cantando te estoy diciendo Diciéndote estoy cantando Cantando te estoy diciendo Para conquistar otros corazones Para conquistar nuevos amores Que vivan los solteros Que vivan los solteros Como no Nuevos amores están cerca también Vamos Mariano a Colca Ese hermoso pueblo de Colca Vamos a Querobamba ¡Ahora sí! Ahora sí Bailando está, gozando está Nuestro Luchito Mendoza de Perú Que se mueva, que se mueva La movida La movida La movida La movida Tócale, tócale ese arpa Mariano Quispe como hace luz en el arpa Así, así Tócale, tócale Mira que está bueno ya Porque no podemos Pagar Tócale, tócale